Yo vengo a dar a ustedes una noticia Yo vengo a dar a ustedes una noticia Yo vengo a dar a ustedes una noticia Que la sesión de noche ahora se inicia Yo soy un nuevo presentatore con Pepe Me llamaré Tom Pepeño Por lo que rep En todos los hogares, los más pequeños En todos los hogares, los más pequeños En todos los hogares, los más pequeños Con los pijamas puestos, ya tienes sueño Sueño Nos vamos a descansar, ponernos baja a la tele Tenemos que dormir mucho para estar mañana alegres Aguanta, agú, aguanta, sí, agú La noche con el sueño se fueron a pasear Con un ojo guiñado Y el otro por cerrar, el sol está en pijama La luna en camisón, nos espera a la cama El día se acabó Que soy mayor Hasta mañana Si, yo, je, re, re Que es un�를 asesor No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Ta期 Saor Cuando salen de 35 Seguro No, 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 no... Gracias.